Bueno, bueno, bueno chicos, ya tenemos aquí lo que sería la temporada 1, el primer teaser, el nuevo orden cibernética, como lo quieras llamar, pero se viene una temporada acá, Call of Duty Mobile, G-Cardones. ¡G-Cardones! ¡Vámonos que viene! ¡Feliz Viernes a todo el mundo! Muy buenas, soy Brom, para variar y bienvenidos a otro vídeo de Call of Duty Mobile. En el caso de hoy vamos a ver ya lo nuevo de la temporada 1, ya se han filtrado algunos personajes del pase, lo que se sospecha que venga y muchas más noticias que está muy guay. Eso sí, esta temporada no va a ser la gorda, sino la siguiente, ya se ha confirmado por cierta fuentesilla, cierta fuentesilla. No sin antes deciros que hoy es Viernes y como llegamos a los 69.000 de sobra, haremos un torneo en Twitch en el que te puede llevar un pase de batalla. ¿Para qué? Para esta temporada que se viene cargadita, bro, del cargadita. Recordad también que ando de vez en cuando poniendo códigos, este fin de semana lo más seguro es que ponga otro código en esta, así que seguidme, bro, que es gratuito, gratis, sí. Y con eso dicho, no olvidéis de reventar ese botón de like, de activar la campanita y comenzamos con el vídeo. ¡Hello, chikardos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Como siempre digo, para no perderte ninguna notificación de mis vídeos, pásate por el Discord porque también habrá muchos concursos, torneos y demás, ¿vale? Así que vamos a empezar porque, bueno, lo primero que nos salió hace poquito fue, en nombre de la temporada, uno nuevo orden, ¿vale? Nuevo ordenamiento. Y bueno, más o menos por el rollo que tiene, que sabéis que va a ser como cibernética, ya tenemos, o sabemos mejor dicho, un nuevo mapa que se va a llamar Reclaim, ¿vale? Antes se llamaba Repair y ahora se va a llamar Reclaim, que fue el que salió en la temporada de la beta anterior, pero, bueno, por ahora no salió, ¿vale? Y como veis aquí incluso se ve un poco del diseño futurista como sería, pero evidentemente no sé si lo llegarán a poner de esta forma, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño gameplay de cómo sería el mapa, así cortito para que veáis un poco. Vamos, yo creo que mucha gente, los que me siguen el canal ya lo habrán visto muchas veces, pero vamos, un repaso ligero por el mapa, que tiene una zona central, dos zonas en las que puedes acceder y ya está, hay poco más, ¿vale? Por debajo también se puede ir, pero bueno, poco más, un mapa chico y entretenido, la clave para disfrutar de Call of Duty, ¿vale? Y vamos a pasar al pase de batalla, porque ya tenemos el primer personaje desvelado, ¿vale? Que como veis lo ha puesto Garena, Battle Pass, Sneak Peek, ¿vale? Que sería el FTL, Reskin, Tactical Fighter, ¿vale? Y como veis, sí, se ve un poco, pero lo tenemos completo porque en una versión de China ya salió este personaje. Bueno, o no sé si saldría para una beta o lo que sea, pero ahí está, ¿vale? Este va a ser uno de los personajes del pase de batalla que no se ve nada mal, ¿eh? Nada mal, pero además tenemos también nuevos personajes porque ha salido un pequeño trailer en el que aparece y mucha gente dice que es Eva, ¿vale? De Call of Duty Online, este personaje se llama Eva, es así pues también cibernético y demás. Eva, la robotina. Y ya sabéis que como un pase no tenga a una mujer, pues no vende. Y también se habló de que es muy probable de que venga Menende. Yo he puesto esta King del Black Ops 2 porque se le ve así rollo futurista. Pero también puede que venga la de la túnica blanca en una ruleta, en una caja o lo que sea, pero no coincide mucho con el pasecito, ¿vale? El estilo que lleva Menende con el rollo cibernético. Aquí como veis Garena que hace de nuevo alusión al mapa que ya habéis visto antes, ¿vale? Ciertas zonas marcadas, pero bueno, yo pienso que es el mapa de antes, ¿vale? Que no tiene mucho misterio. Vamos a pasar a hablar de una cosita porque, bueno, esta temporada no va a pesar tanto. ¿Por qué? Porque no va a haber un gran cambio de contenido, ¿vale? Como veis aquí ha dicho si va a ser una actualización en juego o una actualización de lo que sería de la Play Store. Y ha dicho que esta va a ser del juego. Es decir, tenemos que descargar los mapas. Yo supongo que lo del pase va a estar de todo. Pero realmente la fuerte va a ser la de la temporada siguiente. Que yo supongo que será cuando metan el Battle Royale y todo. Sobre las actualizaciones del Gun Smith, ¿vale? Del armero han dicho que realmente en esta temporada 1 no va a haber gran cosa. Supongo que añadirán algún accesorio a la arma de ruleta que salgan y demás. Como siempre hacen. Pero poca novedad, ¿vale? En el armero. Como veis va a haber un nuevo operador que se llame Piloto. Y le han preguntado que cómo va a ser la King, ¿vale? Y han dicho que va a ser una versión de Kruger, ¿vale? Un poco así como colorida. Parecida a un Piloto, pero sobre todo más Kruger que Piloto. Realmente uno sabría qué King podría ser, ¿vale? Pero bueno, ahí no lo dicen los desarrolladores. Pasamos ahora a la versión china porque es muy importante. Han salido tres mapas. Nuketown Rusia, que ya lo tenemos nosotros. Pero han salido otros dos. Cargo de Black Ops 2. Y también lo que sería Chut House de Modern Warfare o Casa de Tiro. Cargo sin duda es un mapazo que pegaría bastante bien con esta temporada. Porque ya sabéis que Black Ops 2 también es rollo futurista. No tan cibernético como esta temporada 1 de Nuevo Orden. Pero bueno, es un mapa que a mí me gustaba bastante. Realmente no de mis preferidos. Pero sí, una zona central muy grande. Y lo bueno es que estas cajas que se van moviendo y demás. Dejan una movilidad y también cambios en el mapa. O sea, no siempre el mapa era igual por el centro. Como he dicho, no era de uno de mis mapas preferidos. Pero he revido lo que serían estos rincones que hay entre cajas y demás. Esos callejones pequeños que se forman. Lo hacían un mapa como grande, pero también a la vez pequeño. Bastante entretenido, sinceramente. Y aquí como estáis viendo, pues un pequeño repaso por el mapa. Como siempre hago cuando sale alguna, lo que sería alguna pista de alguno y demás. Pero también os voy a poner el de Morden Warfare. Que lo he puesto muchísimas veces. Por el tema de cuando traía las armas como la P90, las famas y demás. Incluso la MP7 que he puesto este mapa. Vale, este mapa es muy chico. Es muy divertido. Para cualquier modo se adapta. Buscar y destruir dominio. Cualquier modo es súper guay. Yo me he visto en muchos vídeos. Y sinceramente un mapa que es, pues bueno. Como hemos dicho, una casa de tiro. En la que tiene algunas zonas un poquito más amplias. Que suelen ser los spawn. Pero después en medio, fijaros como es. Es decir, apenas hay espacio. Son mucho uno versus uno y demás. Y bueno, te pueden mover muy rápido. Por el mapa son de tres carriles. Uno en el medio. Y dos en el otro. Bueno, uno en cada lateral. Así que esperemos que venga alguno de estos. También han dicho que van a venir nuevos modos Hardcores. Vale, a esta temporada. Así que esperemos un poquito que se viene cosita gorda. Pero bueno, al final los mapas Hardcores. Los modos Hardcores, mejor dicho. Bueno, pues lo ponen solo para públicas y demás. Sobre la King Damasco. Vale, mucha gente se ha quejado de que no se ve tan bien para hacer un camuflaje que cuesta tanto conseguirlo. Y han dicho que de momento no han pensado cambiarlo. Pero que sí, que se pondrán manos a la obra. Y le cambiarán el brillo. Lo que sé. La normal de las texturas. O lo que sea. Para que se vea un poco mejor. Como muchos sabréis. Las armas que vienen son las FAMAS y la SKS. Supongo. Y yo, vamos. Opino que las FAMAS. Será lo que sería el arma que venga. Lo que sería en el pase de batalla. Tanto de manera gratuita como de pago. Y también pues tendremos lo que sería la SKS. Para desbloquear en forma de evento. Como suele ser. Yo creo. Y opino que las FAMAS. Al igual que en Modern Warfare. Va a ser de ráfaga. Es algo que me ha preguntado mucho la gente. Yo creo que va a ser de ráfaga. Y después tenemos la SKS. Que es un arma lo que sería a cadencia. Entonces nos vamos a tener a más automática en esta temporada. Armas a cadencia de tiro 1 a 1. O sea. Tienes que darle al botón para disparar cada bala. Y después tendremos lo que sea la FAMITA que va de ráfaga. Armas que yo sé que no molan mucho el móvil. Porque es más difícil de controlar. Pero oye. Ahí están. Que pueden que den un cambio en el meta. Así que ¿qué opináis de todo lo que se viene? Evidentemente todavía no ha salido el pase de batalla completo. No han salido todos los mapas completos. Y demás. Y la ruleta y todo. Pero bueno. A ver que se viene en contenido. Si han dicho que no va a ser una gran variedad. Eso se espera para la temporada 2. Cuando venga nuevo Battle Royale. Así que con eso dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides de reventar ese botón de likes. Y te dejo otro para que te sigas divirtiendo. Adiós. Y muchas gracias si llegaste hasta aquí.